tesoros cómo están bienvenidos a otro pues no sé si decir review o qué pero se acuerdan que hace mil años les conté que había yo comprado unos sets de prima marketing para probarlos y no sé que pues seis meses o no sé cuántos meses después ya lo estoy abriendo y esta vez les tocó al set de currents que este set va más hacia los tonos fríos porque son puros azules y verdes entonces cuando yo lo compré porque me gusta mucho esa gama la azul y lo que no sé es que qué ilustración hacer con puros azules porque dije como que me metí en un show parecido al de pintando con todos mis materiales azules pero una vez que ya estaba viendo yo los papelitos y todo dije son azules y verdes y pues no se me ocurrió nada y de hecho currents en español es corriente pero como corriente de agua quiero pensar y este y dije agua pues no o sea solamente no sé pintar olas y agua como que dije no 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 así que mientras estaba pensando empecé a hacer las pruebas de color que con el primero que empecé fue con el seaside y aquí en la cámara se nota como muy vibrante o sea si el color es vibrante pero no tanto porque siento que aquí es como un color marcatexto azul y el que le sigue es blue whale que es este me gustó mucho porque es un azul como medio apagadón el siguiente que seguía era un ocean y luego el turkish sea pero ese es el verdecito el 136 que es más bien como esmeralda según yo uno de mis favoritos es el 137 que es jellyfish hoy no inventen no ese azul fue como guau obviamente todos tienen nombre así como que tenga que ver con el océano y el mar y de hecho este 143 es deep sea y ojo por dios no yo de los azules me amore de los verdes casi no porque a decir la verdad es que yo con los verdes pues no me gustan mucho bueno no es un color que yo disfrute ver en ilustraciones lo cual es curioso porque yo amo las plantas y pues son verdes así que dije bueno los verdecitos me van a ayudar para ponerlos en las plantas cuando dibuja plantas y todo porque de hecho el 142 que se llama al gae dije ah este tiene un tono muy bonito para hacer como luces en las plantitas y dije pero en esta ocasión pues no iba a ser plantitas no pero creo que es una paleta que a pesar de que es fría pues si trae como campechaneado los tonos y esto solamente se los recomiendo a ustedes si están buscando una paleta con estos tonos ya si ustedes les gustan los azules pues si vale la pena que ustedes compren una paleta así si no la verdad no vale la pena porque pues solamente es la gama de azul así que una vez visto esta los colores que traía dije que voy a hacer que voy a hacer así que decidí hacer a sailor neptune que varios de ustedes si le atinaron ayer que les puse ahí en youtube que hoy había vídeo y otros dijeron que era sailor mars pero no era sailor mars porque ahí traían su símbolo que era el neptuno pero bueno ahorita lo que estoy usando es el masking fluid que muchos me preguntan ahorita estoy utilizando uno de senilier que ese si viene como en estas cosas en estos artefactos para que salga como si fuera una aguja y yo ya nada más lo estoy esparciendo con la cosita negra que siempre les comento que es de plástico para que no me arruinen mis pinceles así que lo que hice en esta ocasión fue casi no usé los verdes en puro pero lo que sí hice fue combinar por ejemplo aquí estaba combinando el seaside con un kelp que es uno de los verdecitos este y súper súper aguada la acuarela la empecé a utilizar o sea había más agua que pigmento entonces por eso se ve así ahí sí estuve como experimentando como echándole a veces del ocean pero súper poquito porque el ocean es más fuerte son una vez que se secó mi primera capa lo que empecé a hacer fue la segunda ya con un color más oscurito y ahí usé el blue whale que a porque les digo que me encantó que es como medio apagadón pero el color es muy bonito combinado con seaside pero pues muy poquito eso es lo bonito de las acuarelas chicos que yo les he dicho muchas veces que tienen que experimentar con las paletas que tienen para que les salgan varios tonos porque a veces siento que esperamos que un tono que vemos en una ilustración así es el tono de la pastilla en la acuarela y no hay que andar jugando y el agua tiene mucho que ver así que yo les digo que por favor experimenten con la paleta que tengan la que sea pero experimenten y ahí les puede ayudar siempre les digo que el videito donde les explico que pueden sacar varios colores de su paleta que igual se los dejo por aquí ahorita estoy quitando el masking fluid con un pincel que ese fue el pincel que pedí en la casa de heikala y de verdad que eso ayuda un montón porque quitar el masking fluid a veces es un tema entonces está este artefacto pues ayuda mucho en esta en esta ocasión iba a decir aquí lo que hice fue un poco de trampa porque pues estoy usando pues colorcito como durazno para su piel entonces era un color que no venía en el set pero dije esto la voy a hacer como pitufo así que dije qué importa que fue el único color que no iba en los currens así que no importa en el pelo en el que usé fue el turkish sea junto con el seaside creo que el color que más utilicé en este set fue el seaside que me daba como un color súper bonito era como más un azul más claro y todos los demás en estaba yo entre el seaside el blue whale y el ocean y obviamente el jellyfish que yo me enamoré pero el jellyfish sale un poco más adelante así que aquí lo único que hice fue con el turkish sea y el blue whale mezclarlos y empezar a jugar con las sombras de su cabellito bueno en general con las sombras de toda la ilustración porque de esos colores no salí creo que lo único que no utilicé fue el algae o no recuerdo si el algae que es el verde más claro que es el que les decía yo que podía utilizar como lucecita en las hojas si es que en algún futuro hago hojas es el que se ve arriba como en las nubes pero la verdad es que no me acuerdo a miren aquí en la parte más oscura de su falda este este que estoy utilizando es el jellyfish y tiene un color tan hermoso que yo dije no sé qué voy a hacer cuando este cuando esta pastilla se me acabe porque no voy a comprar otro set solamente por esa pastilla y desconozco si prima vende las pastillas por separado pero bueno creo que ese fue uno de mis colores favoritos que trae este set y que lo amé con locura como siempre les digo el jellyfish es mi favorito que es muy parecido al color que usé en instagram en una diablita que muchos me preguntaron también que 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 azul era ese ese azul es de la paleta de mission gold pero ahorita en este instante no me acuerdo cómo se llama ese de mission gold porque si ustedes no lo saben chicos pero yo soy como dory o sea se me quiere ver pues la cajita verdad porque no soy una enciclopedia ya quisiera yo ser una enciclopedia y recordar todo pero no yo soy como dory entonces bueno aquí seguí usando ya también porque me enamoré una vez que lo vi y dije ah jellyfish y deep sea el deep sea también es todavía más oscuro pero son unos azules como tirándole como no sé no sé cómo decirlo como grisáceo es súper bonito la verdad es que les repito si ustedes son fan de los colores fríos vale la pena comprar estas acuarelas que estas acuarelas son más de esta marca que es de prima lo usan mucho para scrapbook y todas esas cosas aunque aquí dice que es grado artista y yo siempre se los digo siempre solamente saco dos vídeos de esto pero pues aquí en la cajita dice que es grado artista y la verdad es que los colores son muy vibrantes o sea una vez que secan la verdad es que no se ven opacos lo cual es muy bueno y aquí estoy usando ojo también hice trampa aquí la pastilla de mil acuarelas que es la de tesoros que fue en el set que nosotras hicimos en colaboración que a mí me encanta este este tesoro porque brilla tan bonito o sea no es como otro oro que ella tiene que es como como más cremoso sino que aquí se logran ver como los le iba a decir diamantitos los brillitos y por eso me encanta entonces decidí ponerle aquí en su espejito pues así aquí se ve un poquito más como se mueven y para mí es como de se ve hermoso para eso fue lo único que hice trampa en su piel y en estas cosas que también si lo ven desde esta perspectiva lo puse en la luna y en la cosita que trae en la frente y por último ya para casi terminar lo que hice para delinear fue un lápiz de statler que varios me dicen que cuáles son y a veces uso statler que es este que es muy duro y por eso me gusta y en otras ocasiones llego a usar los faber casters los los policromos y ya eso es lo único que uso para delinear y ahorita que estoy poniendo las luces lo que uso es la tinta de sakura la white que la verdad es que me ha salido muy buena y al menos a mí me ha durado mucho porque pues no la uso como bastante solamente para dar detallitos y vean o sea es que es que si cubre un montón y por eso me encanta pero bueno aquí ya ustedes pueden ver cómo quedó todo espero que les haya gustado que les haya servido al menos para que conozcan un poquito de los pigmentos que les haya gustado la ilustración y ya saben que los veo en mi instagram allá los veo todo bueno casi todos los días y todos los días y pues nada de eso espero que les haya gustado suscríbanse denle like y pues nada los veo el próximo vídeo hay por cierto saqué una lista de reproducción en spotify para que se llama musiquita para dibujar chido se las dejo de todos modos aquí en la cajita de comentarios si es de comentarios o de información bueno no me acuerdo